Hola chicos, ¿cómo están? Soy Fer y prestamos un nuevo video para el canal. En esta ocasión chicos, estamos en Minecraft Dungeons y vamos a probar este juego. La verdad le tengo muchísimas ganas desde hace tiempo. Y pues lo acaban de estrenar en Steam y aproveché a comprar todos los DLCs con un descuentazo que tenía. Bueno, la verdad costaba igual. Pero bueno chicos, todos los DLCs, vamos a probar Minecraft Dungeons. Aquí puedo jugarlo en línea o jugarlo sin conexión. Se me hace que una partida la podemos jugar sin conexión. A ver qué tal va el juego. La verdad el juego no lo he probado nada. Lo único que he hecho es modificar mi personaje. Es todo lo que he hecho. Puedes agregar más personajes, pero este es el personaje que tengo. Comprando el paquete de todos los DLCs te dan bastantes personajes. Estos, estos, todos estos. Ok, pero ninguno me gustó. La verdad ninguno me gustó, todos están medio raros. Así que pues el único que elegí fue uno que se pareciera un poco a mí. No tiene barba, pero se parece un poco a mí. Este también se ve interesante, pero no me llamó muchísimo la atención. Y no hay uno que tenga Steve con barba. No hay uno que tenga una barba como la mía. No, no hay. Digo Taxo. No, no hay. Así que pues fue el que me elegí. ¿Esto no sé qué es? ¿Cargar a Herve? No, no sé qué sea eso. Así que chicos, vamos a comenzar. Vamos a jugarlo sin conexión a esta partida. Puede ser que el siguiente episodio podamos jugarlo con conexión. Ya veremos. Así que vamos a iniciar. Ferguero, nivel 1, 0, 0. No sé qué sea eso. Viajando a Costa del Calamar. ¿Ya vieron los juegos del calamar? Está muy interesante la serie. Es de 9 capítulos, pero está muy interesante. Hablando de la Costa del Calamar. Está muy interesante. La aldea está ardiendo. Sin duda es obra del malvado archilano y sus secuaces. Atraviesan la tierra como un azote voraz. Subyugan y destruyen todo a su paso. Este es un momento para héroes como tú. Date prisa. Los aldeanos te necesitan. Ok, están invadiendo una aldea. Bueno, un reino. Se veía más que nada. Un reino de los zombies, los esqueletos. O sea, todos los monstruos. Somos este personaje. ¿Puedo moverme con...? No me puedo mover con AWSD. No me puedo mover con las flechas. Es todo con clics. Ok, o le dejas oprimido. A ver, sigue el marcador de navegación para llegar a tu actual. Ok, con el clic derecho acabo. Clic derecho, flechas. ¿Llegamos? Es todo con clics, eh. Todo con clics. Hasta ahorita no estoy oprimiendo ninguna tecla ni nada. Es interesante. O sea, el juego es fácil. No necesitas nada más que un mouse. Dale, mi cámara. No lo estoy oprimiendo. No lo estoy oprimiendo. No tiene mucha ciencia. No sé cómo conseguir cosas. O sea, no... No sé cómo conseguir más armadura, armas y todo eso. A ver, con la I es el inventario. El inventario, pues no tengo nada. Aquí están las armas que tengo. Me imagino que... Esto es la armadura, no... La cabeza y... No sé, la verdad no... No me han enseñado nada de tutorial hasta ahorita. Mira aquí, flechas. Con las flechas hay clic derecho. Ah, ok. Ok, clic derecho. Flechas. Bueno, el arco, más que nada. ¿Puedo entrar aquí? Ah, dice que tengo que ir para allá, pero siempre hay que estar explorando. A ver si nos encontramos algo interesante. ¿Puedo tirarme? No. Ok, vamos a nuestro destino. Vamos a nuestro destino. A ver qué encontramos. Este es más que nada el tutorial. Flecha, flecha. Está fácil. Más que nada, pues es... Para niños, ¿no? Pero, pues Minecraft es... Es hermoso. Tengo ganas de estar subiendo Minecraft al canal. Tiene rato que no subo Minecraft. Para hacer una miniserie estaría muy interesante. Vamos por acá. ¿O sea tiene más vida? Son las de la nueva actualización, ¿no? Los saqueadores. Provisiones. Flechas y pan. Pan. Ah, me lo como automáticamente. Pensé que me lo iban a poner ahí en un espacio. Tengo vida, regeneración por 20 segundos. ¿Qué es para bajar? ¿Del otro lado para qué es? La canción es tan relajante. Aquí no hay nada. La canción es muy, muy relajante, la verdad. Minecraft lo hace muy relajante para que no te estreses. Y sigas jugando. Esto es una muy buena idea. Tato adentro, pero no me dice quién es. Ok. ¿Listo? No sé cómo los maté. Me regeneran toda la vida. Subiste de nivel. Como encantamiento. Ah, con I. I selecciona un objeto de tu equipo para que quieras encantar. La espada. Aunque es mejor el arco, ¿eh? Pero es que el arco funciona con flechas. Y cuando no tenga flechas no me va a funcionar. ¿Puedes elegir? Selecciona una hora. Relamiento sanguijuela. Sanguijuela más que nada, me imagino, es de que me va a estar dando vida. ¿Sí, no? Salud de vida. Sí, porque las señuelas chupan la sangre. Sí, ok. Ahí está. Me gusta. Mejorarlo. Necesito dos. Ya no tengo nada. Ok. Prosigamos. Me gusta eso de que puedas encantar las armas como Minecraft. Flecha de fuegos artificiales. ¿Sí? ¿Aquí? ¿Aca? ¿A este? Ah, no puedo pegarle. ¡Toma! ¿Aquí hay un cofre? ¿Cómo yo voy a cofre? ¿Cómo yo voy a cofre? Derecho. ¿Para qué es? Ah, ok. Este es para dañar a los enemigos. Pero no sé cómo agarrar ese cofre. Así que... Bueno, pues ahí lo dejamos. A ver, no sé muy bien. Esta flecha es muy buena. Hace daño en área. Por aquí. Nadie. Espero... Espero que haya un boss. Finalizar el recorrido este. Espero que haya un boss. Nada. Nada, pues. Ah, no, no puedo subir. No sé nada. Quisiera... Que me dijeran cómo agarrar el cofre anterior. Espera. No, creo que así no sé. Ciedra. Aquí no hay nada. Ok, con espacio. ¿Qué es esto? No es... Existencia por lo que veo. Victoria, ¿ya? ¿Es todo? Para rescatar a los aldeanos, pero descuida. Yo me esperaba un boss o algo así más interesante al final, pero pues no, al parecer no hay nada. Viajando a acampamento. Aquí está... La llama. El viajero. Me gustan los paisajes que tiene Minecraft. Las construcciones que todo se puede hacer con bloques y todo eso está muy... Ok. Daño causado 412. Daño recibido 30. Jugadores caídos 0. Curación realizada 27. Vamos por acá. Nos van a dar un cofre. ¿Pero automáticamente o tengo que... Tengo que abrirle. Caña de pescar. ¿Puedes servirte? ¡Ah! ¡Puedes pescar! Ay, no hubieron puesto lo de pescar, porque me gusta mucho... Me gusta mucho pescar. Ok. Selección de misiones. Este es nuestro acampamento. Tenemos misiones. Ok. Hay muchísimas misiones. Eh... Reinos inusuales. También hay misiones. Bueno, hay dos. Otras dimensiones. Hay muchísimas misiones que hacer, por lo que estoy viendo. Pero vamos a iniciar aquí. Empezamos aquí. Nos vamos para los bosques de Creepers. Recompensas. Desconocido. ¿Aquí qué me daban? Ah, solo me daban... La caña. Ok. Aquí va a estar más difícil. ¡Ah! Puedes subirle el nivel de dificultad. Y dependiendo del nivel de dificultad, el poder de equipo y todo sube. Mientras más difícil, mejores cosas te dan. Ok. Eso me gusta. Bosques de Creepers. Aquí nos vamos ya a enfrentar a Creepers. Y va a haber aldeanos encerrados, por lo que estoy viendo. Eso está... Muy bien. Me gusta. Vamos a ver qué tal nos va en Bosques de Creepers. Mira, ahí está un aldeano encerrado, un esqueleto, un zombie. Dentro del archilano, todos los libres son enemigos del imperio hilano. En algún lugar de estos bosques, una caravana transporta a los prisioneros aldeanos para que trabajen en tierras lejanas. Encuentra la caravana y detén a los hilanos. No sabemos qué horrible catástrofe ocurrirá a nuestros amigos. Por lo que pude cansar a ver, hay zombies con armadura y espadas. Vamos a ver si el arma que encanté va a seguir encantada o solo se encanta en la misión que estoy haciendo. Sigue encantada. Ok. Eso es bueno. Y no que sea por misión. Esto me está gustando más. Por acá. No sé cuántas... Ah, tengo 80. Así es muy fácil. Con las flechas... Creo que las flechas te resuelven todo. Las flechas para los zombies bajos, se lo resuelven muy fácil todo. Vamos a ver cómo nos va con este. Es de dos flechazos. Vamos a subirlo todos aquí. Ah, ese es de tres. ¿Puedo explicar? No, no. 80 flechas, así que no vamos a ir. Aquí. Perfecto. Estamos perfecto. Logro desbloqueado. Espada de madera. Mira aquí, ¿qué es esto? Están bastantes gemas. Bueno, esmeraldas. Por aquí. Vamos a este. Creo que no están viendo... Déjenme cambiar la posición de la cámara. Espérame tantito. Voy a cambiar la posición de la cámara. Posición de la cámara. Ah, no. Está bien. La posición de la cámara está del lado izquierdo. Pensé que estaba del lado derecho. Está bien. Sí, porque del lado derecho... Este... Hay letras escritas y no quiero que se tapen. Siempre la pongo... Bueno, la mayoría de las veces la pongo del lado... Acá arriba a la derecha. Pero esta ocasión está... Del lado izquierdo. Que todo bien. ¿Por aquí qué nos da? Simplemente desaparece. Ok. Aquí. Zombie. Zombie. Nadie. Zombie. Bien. Perfecto. Nada. Regresamos al camino anterior. El lado izquierdo arriba... No sé si haya... Sana. Lo que quería. Quiero encontrar un cofre. A ver si podemos encontrar mejor armadura... O armas. Nada. Siento que las flechas nunca se me acaban. Nada. No sé ni para dónde estoy yendo. ¡Oh! No hay ningún cofre. No hay ningún cofre. ¿Qué cofre estoy encontrando? Mira, ¿puedo conseguir? Conseguir. No, pero no hay nada. ¿Te perdiste? No, no me perdí. Ok. Solo puedo dar una vuelta. Tengo que subirme la resistencia. Pero no... ¿Y una abeja? ¿Ah? ¡Oh! No quería... No quería... No quería matarla. Pensé que podía... No sé. Montarla o... Esticarla y hacerla mía y llevarla al campamento. Al parecer no. No se puede hacer eso. Una espada. Ah, mira... ¡Oh! Ya sabía que había... Algo interesante por aquí. Yo tengo una flecha en la cabeza. ¿Puedo sacar la cámara? No. Ok. Es todo lo que estaba buscando. No... No necesito nada más. Vamos a cambiar el arco. Estoy. Ok. No puedo seguir. Sí. Aquí. Para atrás. ¡Eh! Ya sabía yo. Ya sabía yo. Pero era... Es peor de la... La que tengo. Ok. Bueno, vámonos. Ya sabía yo que había cofres ocultos por ahí. Bueno, y nada. Vamos a seguir la... La misión. Cada vez tengo más flechas. Cada vez tengo más flechas. Pero ahora tengo un arco verde. Es mejor. Tiro tanto me moví. Los creepers. No nos hemos enfrentado a ningún creeper hasta ahorita. Ahí están los creepers. Voy a esperar de aquí. ¿Colpe mueren? He estado mejor que... De varios golpes. Por las esmeraldas. Perfecto. Por aquí. No. Vamos a ver si podemos entrar a la... Casa esta. No sé qué es. Voy a ver un cofre. Oh, shit. No. No, vete. Me gusta esto de las misiones pequeñas. Ahí. Ah, pensé que eran bastantes cofres. Vamos, ya. Soy millonario. No sé para qué sea todo esto, pero soy millonario. Aquí hay un aldeano. Un aldeano... Ya es todo. Ok. Eh... Creo que... ¿Eh? ¡No! ¡No! ¿Cómo me la pongo? ¡No! El juego sabe... Lo que me gusta. El juego sabe lo que me gusta. No inventes. Ya tengo armadura de lobo. Ay, estoy llorando de la emoción. Qué hermoso. ¿Esta espada es mejor? ¿Por lo que? Ahí. Esto. Por aquí. Por allá. Pero siempre hay que estar buscando... ¡Oh, shit! Bien. Siempre hay que estar buscando... A ver si encontramos cofres. No. No hay ninguno. ¿Puedo subir? ¿Puedo subir por el agua? No hay ningún cofres. Nada. No, ahí me va a matar. Pero proseguimos la misión. Hasta ahorita no... Nada. Está muy entretenido el juego. La verdad sí... Sí me está gustando. Es muy sencillo. Eso sí. Pero... Eso no le quita lo divertido. ¿Una araña? Bien. Ya subimos el nivel. Tenemos un punto de encantamiento, pero... No... Ah, sí lo puedo ocupar. El arco. Buscador de fortuna. Poder común. No sé para qué está el buscador de fortuna. Ah, me imagino que para encontrar esmeraldas. Pero vamos a ponerle... Así de daño. No sé para qué quiero más daño en el arco. Si los mato ya de un disparo. Pero... A los enemigos con armadura... Me imagino que... Ya los voy a matar de... Digamos, dos disparos. Que ya se los mato de tres, ¿no? Creo que recordar que... Ahora hay esqueletos con armadura. Esqueletos con armadura. Sí, voy a abrir un cofre aquí. ¿No? ¿Cofre? Sé que sí. ¡Uy! Bueno, vámonos para acá. Y... Estamos... Por aquí a ver si encontramos un cofre. Nada. Creo que estoy regresando por donde... Por donde estaba. Sí, exactamente. Vamos a proseguir la misión. Vamos a acabarla. Vamos a acabar la misión. Quiero un boss. Algo así difícil de matar. Ok. Ok. El caminito ese que encontré... En realidad, ¿qué era? No, es que me lleva... Aquí. Sí, me lleva aquí. Pero era como que... Ponerlo más difícil en el juego, ¿no? Yo pensé que era un camino secreto o algo así, pero... Pues... Al parecer no. Ok. ¿Cofre? No, pero hay esmeraldas. Aquí a todo. Ahora vamos a pasar por este caminito. No me deja caerme. No, no estaba interesante. No, pensé que sí me iba a dejar caerme y... Pero pues no. ¡Oh! Toma. Toma. Muerte. ¿Cofre? ¡Oh! Aquí hay un cofre. ¡Oh! Aquí hay una mazmorra. Aquí hay una mazmorra. Ok, vamos a acabar ya esto. Rápido. Hay un cerdo ahí con... Tenía que matar al cerdo para que me diera el cofre. ¡Eh, eh, eh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Tengo dos arañas aquí. ¡Oh, oh! ¡Venga, vengan! De aquí hay esmeraldas. Por acá. Nada. Y ver a los aldeanos. Fácil, fácil. ¿Y nada? Sí. Vamos por acá. Ya veo 24 minutos grabando. El tiempo se me pasa volando. Dejad. Bejad. Pero son animales. ¿En este? Ok. Ya, ¿no? Sería todo Falta nada más uno Uno Subo ahí Bien Ya no es 209 flechas No había dado ni cuenta Y vamos a hacer esto ¡Pum! ¿Tiene aquí un cofre? Esqueleto, aquí hay otro esqueleto Nada No sé si voy bien, creo que hasta voy mal Oh, me detuvo la araña Creo que estoy yendo hasta Hacia otro lugar Perfecto Armadura de cazador Ala, pero no me quiero quitar la armadura De lobo No quiero, es mía Podemos encantarla, ¿no? Para que sea mejor Vamos a ver si es mejor que la que tengo Recarga premura Es una salud Más diez flechas por punto No, es mejor la de lobo Diría cualquier cosa para no quitarme ¿Qué hay? ¿Qué hay? Sí, es mejor la de lobo ¿Qué hay? Queda, Wohn Bien Proseguimos 27 minutos Ala, ya estoy tardando bastante en el video Bien Bien Ya casi acabamos chicos, ya casi acabamos Perfecto Vale, es que las misiones duran bastante Duran bastante las misiones Escapa de los bosques Ah, ¿qué me pasó? No sé qué ¿Qué me pasó? Ah, era invisible y rápido por un momento Nos vamos Madre mía, la misión eterna Bueno, también yo me iba a otros lugares No seguía mucho la misión Pero bueno chicos Eh, nos vamos al campamento No sé muy bien el campamento Para qué Para qué sea Si puedo adornarlo Si puedo construir O hacer cosas ahí O solo hacer misiones No estoy muy seguro 50% de los cofres abiertos Había más cofres Daño recibido 186 Curación realizada 9 Daño causado 5173 Vamos a abrir este cofre Pongo de la muerte Ah, provoca prénesis Un comerciante de la aldea Un cofre 50 esmeraldas Las esmeraldas No estoy seguro para qué sean Ya sé para qué son Las esmeraldas Más que nada Son para comprar A este comerciante Un látigo Y un tótem de protección Hasta ahorita es lo que puedo comprar Puedo restablecerlo Bueno, reabastecerlo Para que me dé otras cosas Pero hasta ahorita Esto es lo que Lo que me da Ok Pues bueno chicos Hasta aquí dejaré El capítulo de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos En el siguiente capítulo chicos Un saludo Cuídense Chao Armadura de lobo Qué hermosa armadura Salud Constant Sólo Qué hermosa armadura Sé 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 É